Nos vamos a la provincia de Salta, nos vamos a la zona norte de nuestro país, porque recomiendan no bañarse ni consumir agua ni peces del río Pilcomayo. Hay un problema, lo advierte el gobierno de Salta, por eso estamos en comunicación con Alejandro Aldazaba, el que es Secretario de Ambiente de la provincia de Salta. Esta es la situación ahora y esta es la noticia. ¿Cómo le va, Aldazaba? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo está? Roxana Vázquez es mi nombre. Bueno, quería preguntarle cuál es la situación, qué es lo que está pasando, qué nos puede contar. Bueno, a 750 kilómetros de la localidad de Santa Victoria, cerca de Potosí, en una explotación minera artesanal, se rompió un dique de cola, ¿no es cierto?, que son diques que se hacen en las explotaciones de manera de contener la sedimentación y los residuos de la explotación minera para que no vayan a los cauces de los ríos principales. Evidentemente hubo algún defecto en la construcción del dique y se produjo una fisura y se volcó agua a un afluente del río Piscomal. Los materiales, ¿no es cierto?, que salen con los metales pesados son lodos, ¿no es cierto?, que están en el dique y debido a que está el río en época de estiaje, tiene muy poco caudal y viene lento, ¿no es cierto?, y bueno, hay que ver si realmente llega o no a Santa Victoria. O sea, ¿hay material contaminante? Sí, sí, hay, las actividades estas tienen generalmente materiales, pero debido a la distancia que está, bueno, hay que ver cómo es el comportamiento de estos efluentes que están volcados en este río, que es un río que va al Piscomal. Desde la provincia, ¿no es cierto?, cuando se tomó conocimiento, se informó a Cancillería, hay una comisión trinacional, ¿no es cierto?, que es la que trata estos asuntos y también se informó al Ministerio de Ambiente de Nación y se realizó la recomendación, ¿no es cierto?, de tomar esas previsiones hasta tanto, ¿no es cierto?, podamos tener certeza de la situación. Los análisis se van a estar haciendo esta semana porque se hizo un cálculo en base a la velocidad del avance del agua y de los materiales de cuándo estaría llegando, de ser así, al área de sal. Entonces, bueno, una vez que tengan las muestras, se harán los análisis y bueno, ya se verá si se continúa con las medidas de esta o no. A la Saba le agradecemos entonces esta comunicación. Gracias, por favor. Conté bien, gracias. Hasta luego. Buen día.